Foto de Arroba Adventure, la banda 30 Seconds to Mars anunció este viernes su regreso a los escenarios mexicanos con dos conciertos. Como parte de su The Monolith Tour, los hermanos Jared y Shannon Leto se presentarán en la Ciudad de México y Guadalajara, en octubre próximo. La venta de boletos iniciará este 22 de julio a partir de las 10 h. El 11 de octubre a las 9 h será el concierto en la Arena Ciudad de México, con un costo de entre 350 y 1.200 pesos por persona. También a las 9 h, pero del 13 de octubre, ocurrirá el del Auditorio Telmex de Guadalajara, con precios entre los 400 y 1.400 pesos por persona. La banda lanzó recientemente su quinto álbum de estudio, América. Abulando la Española Wireless 8 K 8 10